Salam! Bueno, esta parte de aquí es una pequeña introducción al vídeo y es que hace unos días pues decidí grabarlo para anunciar distintos eventos en los que estoy participando este mes de ramadán. Sin embargo, por razones totalmente ajenas a mí, no me fue posible publicarlo en ese momento. Me avisaron desde el centro cultural que por favor no hiciese una difusión pública porque había personas que estaban, digamos, empeñadas en generar conflicto y problemas dado que no querían que yo participase de estos eventos. Es por eso que al final todo el trabajo de difusión se hizo de forma clandestina prácticamente y finalmente se desarrolló el evento. Fue todo muy bien, alhamdulillah. De hecho, estoy grabando esto después de haber vuelto de Barcelona y de haber asistido a uno de los eventos que os comparto en ese vídeo con el cartel. Pero, como digo, voy con retraso a la hora de compartirlo y de anunciarlo porque no se me permitió hacer esa difusión de forma pública debido al boicot. Y cuando veáis ese vídeo y mis palabras vais a entender mejor pues todo lo que vengo sufriendo y viviendo desde que decidí quitarme el hijab hace un año y medio. Aún así, creo que es una reflexión interesante y aun cuando uno de los eventos ya haya pasado, hay otro al que sí que vais a poder asistir si estáis en Madrid este domingo día 7. Con lo cual, en ese sentido, sigue siendo un contenido relevante. Y aparte, como digo, la reflexión que hay en torno a los eventos y a mi participación en ellos, etcétera, etcétera, así como la actitud de la comunidad, pues considero que es relevante e interesante a la hora de compartirla. Es por eso que, en mi opinión personal, es un vídeo que tiene que estar público en mi canal y por eso no desecho esa grabación, sino que pues me limito a compartirla. Pero avisando de antemano con esta pequeña intro que uno de los eventos a los que hago referencia en ese vídeo pues ya se ha dado, ¿sí? De hecho, durante todos estos días que estuve en Barcelona, grabé diferentes clips como una especie de blog de todas las cositas que pude hacer mientras estuve allí. Así que ese también será un vídeo que, inshallah, pues publicaré en estos próximos días, pues a modo entretenimiento, ¿no? Para un poco conocer más de cerca, pues, cómo lo he vivido yo y lo especial al final que ha sido esta experiencia, aun cuando haya habido esos contratiempos de por medio. Pero como siempre digo, aunque hay gente que se empeña en cambiar el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala y aunque hay gente que ni siquiera en Ramadán descansa, ¿no? De, pues, criticar o tratar de complicar la vida a los demás. Y estamos hablando, subhanallah, de musulmanes hacia musulmanes, lo cual nos da una idea de hasta qué punto está dividida la uzman o la comunidad. Aun cuando haya habido esos contratiempos, al final siempre hay algo que prevalece. Y es que cuando las cosas se hacen con una intención sincera, cuando se hacen por Allah, si es algo bueno, realmente se facilita. Y así ha sido. Ha sido algo íntimo, en el que no ha habido vídeos, no ha habido fotos, no ha habido prácticamente nada. Pero en esa intimidad ha habido muchísima baraka. Y me siento muy agradecida de haber compartido ese día en el Centro Cultural con 30 personas a las que pude saludar, a las que pude dedicar también unas palabras y unos consejos de cara a ramadán, que espero, inshallah, que les sean útiles de por vida. Así que, bueno, yo por mi parte, contenta y agradecida porque no es una cuestión de fardar o de hacer ver que participo en muchas cosas, sino la intención, la intención de por qué lo hago. Así que, pues nada, dentro vídeo y ahí va la reflexión que grabé justo unos días antes de viajar a Barcelona con la intención de avisar sobre estos eventos. Y nada, si este domingo, día 7, estáis en Madrid, en Fuenlabrada, nos veremos en persona, inshallah. Os espero. Me prometí el año pasado que este ramadán iba a ser diferente aun cuando estuviese sola y, alhamdulillah, lo estoy cumpliendo. La gente que me sigue desde hace mucho tiempo, o sea, desde el principio, sabe a grosso modo, en base a lo que he ido compartiendo públicamente, los distintos altibajos, dificultades, ¿no? También que he atravesado, ¿no? En el camino. Entre ellas, uno de los principales puntos de inflexión para mí fue cuando me quité el hijab y vino el boicot, ¿no? Cuando dejé de ser profesora en asociaciones, dejé de dar clases, o sea, charlas en mezquitas y cuando dejé también de dar clases online, ¿no? Todo en base a la apariencia. Es algo que he criticado mucho, el hecho de que la comunidad no está a la altura de, al final, los procesos de cambio y de vida y las necesidades que atraviesan cada una de las personas, sino que se cae en un primer momento en juicios de valor, en críticas, en desacreditar, ¿no? A la persona y alejarla del Islam, ¿no? Esto es algo que ya adelanto, haremos después de Ramadán, pero ya lo hemos acordado Karami y yo, el hacer un directo para hablar precisamente de esto, ¿no? A la hora de plantear el pecado del hijab, a la hora de plantear la falta del hijab con la falta o la gravedad que tienen las críticas hacia una persona que, pues, ha tomado esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque no es equiparable, ¿sí? No estamos hablando de lo mismo. Tendemos a decir las palabras sin medida, sin tener en cuenta qué consecuencias tiene, qué daño va a hacer en la otra persona y tampoco nos paramos a pensar en que quizás esa calumnia, ¿sí? Esa acusación que estamos haciendo es, en ese sentido, un fallo, un error, un pecado, ¿no? Más grave que el hecho en sí de quitarse el hijab, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo trataremos después de Ramadán, Inshallah, estad atentos porque haremos un directo para desarrollar este tema en detalle. Pero lo que vengo a decir es que yo misma he vivido esto, a mí se me ha expulsado del Islam, yo he dejado de ser musulmana para muchas personas, ¿no? Aun cuando yo siempre he defendido que estoy orgullosa de serlo y de seguir ese camino, yo me he mantenido firme en esa divulgación con mis más y mis menos, ¿no? Es decir, etapas en las que me he enfocado más en la historia o etapas en las que me he enfocado más en la espiritualidad. Pero he seguido ahí y he seguido compartiendo y he seguido divulgando, ¿sí? A nivel físico también sigo manteniendo la modestia y sigo manteniendo el respeto en mis palabras y en mi lenguaje, ¿vale? Pero aún así, aunque yo me he mantenido en ese sentido firme en toda esta tormenta, pues, como digo, se me ha acusado de prostituta, de ser káfir, ¿no? De haber salido del Islam, de ser exmusulmana. Bueno, se me ha intentado hacer muchas cosas, ¿no? Esto ha llevado, como digo, a que los dos ramadanes anteriores, que fueron además los dos ramadanes en los que yo no pude ayunar por enfermedad y en los que, y os lo digo con toda la sinceridad del mundo, más necesitaba a la comunidad musulmana, sí. Porque era un momento muy vulnerable en mi vida, en el que necesitaba cariño, necesitaba apoyo, necesitaba sostén, necesitaba acompañamiento. Y en su lugar, tuve rechazo, es que me sigo emocionando, ¿eh? Ya ha pasado el tiempo. Tuve rechazo, tuve discriminación y me vi aislada. Yo esos dos últimos ramadanes los viví muy sola. Fueron muy tristes para mí, ¿no? Los viví perdida. Porque igual que yo seguía sintiendo y creyendo que era musulmana y seguía practicando, etcétera, etcétera, no pertenecía a la umma, no pertenecía a la comunidad. Y eso me hacía sentir muy fuera de lugar, conforme yo no era merecedora de, ¿no? O no tenía derecho a estar en ese colectivo. En eso he tenido mis momentos de rabia, de rencor, de frustración, ¿no? Y también mis momentos de tristeza, de decaimiento. Pero como digo, siempre he seguido, siempre he seguido, siempre he seguido, siempre he seguido. Y si lo he hecho, es porque mi misión y mi visión a futuro es algo que siempre he tenido muy presente que iba más allá de mí misma. El hecho de decir, yo estoy divulgando por Allah y yo lo estoy haciendo porque quiero realmente impactar en la sociedad y ayudar con esa ignorancia que hay del Islam. Y de hecho ese es el paraguas en el que se ha englobado todo, ¿no? El hecho de hacer rutas y hablar del patrimonio islámico es derribar la islamofobia desde la historia, ¿sí? El hecho de hacer divulgación más espiritual es el combatir esos prejuicios o esa ignorancia en base a ese conocimiento, ¿no? Incluso tengo un proyecto en paralelo enfocado al turismo halal en el que he asesorado a empresas para potenciar este tipo de turismo poniendo en valor las necesidades de los musulmanes. También con esa idea de que los musulmanes cuando viajen sientan que también se les respeta y se les tiene en cuenta en los distintos destinos, ¿vale? Es decir, mi motor siempre ha sido ese y es algo que haya sido de una forma o de otra siempre me he mantenido en ello. Como digo, han sido los dos peores años de mi vida en los que tuve una ruptura total con la comunidad porque, como digo, yo esperaba por su parte ese abrazo, ese consuelo, esa pregunta de ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero no. Hubo personas que estuvieron ahí, pero hubo otras que no. Y un poco como técnica defensiva, eso me llevó a cohibirme, a guardar para mí las cosas y a no querer tener una vinculación con esas personas o esos proyectos que en su momento había formado parte y que me habían hecho mucho daño, ¿no? El año pasado decidí acabar con esto. En ese momento de ruptura que yo tuve con la comunidad, ¿no? Esa rebeldía que le sale a uno después de que le hayan hecho tanto daño y de esa decepción porque la gente me decía es que nos has decepcionado y yo pensaba vosotros me estáis decepcionando a mí porque no sois conscientes de lo que hacéis y de lo que eso implica, ¿sí? Alhamdulillah que yo nunca me he alejado del Islam, pero hay muchísimas otras personas que acaban alejándose del camino y rechazándolo por completo a causa de la comunidad, ¿no? Estamos hablando de que yo he pasado por un proceso de divorcio contencioso que no le deseo a nadie, que he pasado por una depresión, que he pasado por una crisis identitaria. No os podéis imaginar de lo difícil que es deconstruirse para volver a encontrarse. Es que nos hacéis una idea y que en todo ese camino en el que tú estás batallando, porque es que estás en modo supervivencia frente a la vida, ¿te quedes sola? Pero, como digo, tuve un momento de ruptura de pues si no me queréis yo tampoco os quiero, ¿no? Sigo siendo musulmana pero no quiero saber nada de la comunidad y en ese momento de ruptura fue cuando empecé como a valerme por mí misma en ese sentido, ¿no? De decir, yo no dependo de nadie ni de la validación de nadie más que de Allah, ¿no? Y me aferré a eso. Eso me llevó, como digo, a hacerme una promesa y es que este año iban a cambiar las cosas. El año pasado lo viví de una forma muy sola, muy solitaria, todo el mes de ramadán, ¿sí? Tuve a tres personas a mi lado que, pasado el eid, vinieron y nos sentamos a cenar para celebrar el eid, porque sabían que yo ese día lo había pasado muy mal y muy triste. Y esas tres personas que me acompañaron, ninguna de ellas era musulmana, pero estaban cerca de mí y conocían por lo que estaba pasando, ¿no? Las circunstancias que tenía. Y quisieron acompañarme y quisieron abrazarme. Un apoyo que yo no vi por parte de la comunidad. Y lo remarco porque espero que mi experiencia sirva para reflexionar, para hacer esa crítica constructiva de que en lugar de tender la mano y de ayudar a la persona cuando vemos que está haciendo algo que quizás es incorrecto, lo que hacemos es rechazarla, es castigarla, es apartarla. Y eso lo que hace es que esa persona se meta aún más en el pozo oscuro, en lugar de darle una cuerda para que salga de ahí. Esto es una de las cosas que siempre he compartido y que incluso, bueno, en podcast que he grabado y tal, lo escucharéis, ¿no? Es una constante y creo que es uno de los puntos débiles que tenemos como comunidad y que tenemos que trabajar, pero muy seriamente en ello, ¿no? La cuestión es que yo me prometí que este año no lo viviría así, aun cuando siguiese sola, ¿vale? Porque daba por hecho que de un año a otro no iba a conocer a nadie en mi vida. Así ha sido. No estaba muy equivocada, ¿no? Pero, oye, nunca se sabe. Pero, acerté. Y básicamente me compré unos billetes a Barcelona, hice la estimación de Ramadán y me compré unos billetes a Barcelona con la idea de poder subir y participar en Barcelona en iftares comunitarios, ¿sí? El poder tener esa parte social, el ir allí yo con mi hijo sin conocer a nadie y simplemente sentir que estoy rodeada de otras personas compartiendo, ¿no? Algo que es importante para mí, ¿no? Que es esa creencia como musulmana y esa práctica del ayuno. Y con los billetes comprados y el hotel reservado empezó, digamos, el siguiente año, ¿no? Cuando terminó Ramadán. A lo largo de estos meses he trabajado mucho más en mí misma, ¿sí? En el mensaje que quiero transmitir, en cómo quiero ayudar. Y eso se ha traducido, pues, en la formación, ¿no? El programa Oasis, Observación y Apreciación del Saber Islámico. Esas son las siglas. En el programa de Maximiza Ramadán también. Y en el acompañamiento, en la mentorización de alto valor, uno a uno conmigo para aquellas personas que quieren superar miedos y bloqueos en el proceso de conversión al Islam, ¿sí? Son una serie de programas, de formaciones y de servicios que yo no había planteado nunca antes. Bueno, excepto el de Maximiza Ramadán, que ese sí que llevaba cuatro años ofreciéndolo, ¿no? Pero con la finalidad de poder impactar, aunque fuese a mi manera, ¿no? Es decir, la idea en mi mente es, si tengo que remar sola, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, repito, porque la causa por la que lo hago es mayor que mí misma. Yo siempre he tenido esa base, esa premisa. Y eso me ha llevado a seguir, aun cuando me estuviese dando contra la pared, ¿no? A mí no me compartían el contenido en redes sociales otras compañeras o compañeros, ¿no? No había ese apoyo conjunto. Era todo a pico y pala, a pico y pala, a pico y pala. Pero una vez que asimilé, que yo no necesitaba, empecé a poner el foco en todo lo demás, ¿no? Eso me llevó, como digo, a crear esta serie de formaciones y a que me llegasen oportunidades. Oportunidades que me han abierto un mundo y que básicamente se traducen en que vuelvo a los escenarios. En que vuelvo a dar charlas. Se me pone hasta la piel de gallina, os lo prometo. Y me emociona muchísimo porque esa sensación que yo tenía de estar a pico y pala, lo que me ha venido a demostrar es que estaba abriendo camino. Y que hay personas que son pioneras en algo y hay personas que siguen en ese camino para potenciarlo aún más, ¿no? En mi caso yo me he dado cuenta que soy, tiendo a ser pionera, ¿sí? Es decir, yo allano el camino, abro ese camino y luego otras personas siguen contribuyendo en eso, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas porque al estar tú cavando sin que haya un camino previo, ¿no? Una apertura inicial hace que te lleves muchos más golpes, que cometas muchos más errores, ¿no? Y que sea más difícil. Al final hay un coste mayor en ese sentido. Pero también la recompensa es muy gratificante. Y como digo, esto se ha traducido en que, pues desde la mezquita del CLOT, el Centro Cultural Islámico, pues aceptasen una propuesta que yo les hice. Porque con esa idea de, aquí tengo que seguir yo sola porque no puedo contar con nadie ni puedo esperar nada de nadie, les contacté para ver si había la posibilidad de que me cediesen, en ese sentido, la mezquita para poder yo enseñársela a musulmanes que acababan de hacer la shahada o personas que estuviesen interesadas en el Islam, ¿no? Porque una de las críticas, digamos, en ese sentido, constructivas, o sea, objeciones, una de las objeciones que a mí más me llegaba es el, quiero ir a la mezquita pero me da miedo. Porque no sé cómo reaccionar, o sea, cómo interactuar, si tengo que ir vestida de una manera o de otra. Y fue como, voy a ser yo el puente y te voy a acompañar yo a la mezquita para que la veas por dentro, preguntes tus dudas y te vayas a casa con esa parte resuelta, ¿no? Esa idea inicial, comentándola con ellos, se transformó en una especie de puertas abiertas, ¿no? En un evento de todo el día en el que vamos a hacer charla, bueno, vista de los espacios de la mezquita, iftar comunitario y rezo de Tarawih. Y se va a hacer el día 29 de marzo, es decir, dentro de nada. Vamos a estar allí, Joan Bonillo, que también es musulmán, converso, y yo, dedicando unas pequeñas palabras y luego participando de ese iftar y acompañando a todas las personas que quieran formar parte de ese día y que quieran acercarse al Islam de otra manera. El centro del CLOT fue el primer espacio público que me abrió las puertas para divulgar el Islam, ¿sí? Fueron los primeros que me dieron ese voto de confianza de toma un micrófono y habla, ¿no? Y también han sido los primeros que han roto con esa dinámica de boicot que venía desarrollándose en estos dos últimos años. Porque más allá de las críticas o de los intentos que haya habido de tirarme abajo, ellos han defendido siempre el hecho de no juzgar, el hecho de no criticar, el hecho de respetar también, ¿no? El proceso que está viviendo cada persona. Y es desde ahí que me han tendido la mano y que me han permitido volver a... Volver a soñar con que es posible el compartir de otra manera, de forma presencial. Porque una de las cosas que echo de menos de los eventos es el hecho de poder ver las caras, de poder estar ahí en carne y hueso y no hablando a una pantalla. Porque yo sé que vosotros me veis, pero aquí desde casa estoy yo sola. Cuando hablo hace eco con las escaleras del piso de arriba y si me callo hay un silencio sepulcral, ¿no? Es decir, mi día a día es muy solitario, ¿no? Con lo cual este tipo de cosas me reconfortan el alma, de verdad. Y a raíz de eso, pues también me han contactado de una radio en Argentina que me van a hacer una entrevista también ahora para Ramadán. Así que os compartiré igualmente el enlace de esa entrevista. Lo pondré en un comentario fijado cuando esté. Y en Madrid, desde Evans Palace, también han querido contar conmigo como ponente en este mes de Ramadán, ¿no? Entonces, bueno, es un inicio, pero es un inicio que me llena de orgullo por lo que os digo. Porque es abrir camino, es entender que hay personas conversas que viven un proceso igual, similar al mío y que eso no las hace de menos ni tampoco resta el conocimiento que tienen o aquello, el valor que pueden aportar, ¿no? Y esta es la clave. Yo siempre he criticado el que si hay que valorar a alguien por algo, que sea por sus capacidades, por sus fortalezas, por su conocimiento y no por su apariencia física. Con esto no estoy quitando valor al hijab o a esa idea que tenemos de mujer musulmana, pero sí que creo que dentro de la comunidad hay una gran diversidad y que muchas veces si únicamente mostramos el referente musulmán súper religioso, tradicional en ese sentido, quizás no todo el mundo se siente reflejado o se siente identificado con esa imagen, con ese estereotipo. Y de ahí el hecho de que también desde otro lugar se puede escuchar a las personas, se puede entender y se pueda al final tender la mano. Bueno, yo es así como lo siento el hecho de que después de dos años se empieza a ver que realmente yo sigo estando ahí, que sigo siendo yo, ¿no? Porque por mucho que haya cambiado en unas cosas o en otras mis valores, incluso pues ese trabajo a nivel identitario, la esencia siempre predomina. Y esa es la esencia que a mí me caracteriza desde el principio y que sigue ahí, sigue ahí, ¿no? Más allá del disfraz, para que se me entienda. Así que estoy muy, muy agradecida en primer lugar a Allah subhanahu wa ta'ala porque es quien ha movido los hilos para que esto sea posible. Y en segundo lugar también a, por supuesto, pues la gente de la mezquita del Clot y por extensión también a los de Evans Palace por querer contar conmigo este año y romper de alguna manera con esa dinámica negativa en la que yo estaba totalmente excluida del ambiente islámico. Así que, alhamdulillah, yo solo espero que con todo esto sirva para no hacer de menos a las personas que son ex-hijabis, el entender que si una mujer se pone el velo o se lo quita, aparte de que es una decisión suya, personal, es una decisión que puede cambiar a lo largo del tiempo y que no por ello, pues esa persona merece ser tratada con desprecio, ¿no? Sino todo lo contrario, apoyarla, apoyarla y estar ahí y darle ese tiempo, ese espacio y actuar desde esa compasión y desde esa paciencia. Así que, pues nada, os dejo por aquí los carteles de los eventos con la información para que, inshallah, podáis venir y, ¿por qué no?, pues nos podamos conocer en persona y compartir este Ramadán de una forma especial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.